Exacto, porque arrancó Los Especialistas del Show, en realidad, porque es este nuevo programa que encabeza Marcelo Polino y Mary del Cerro, quien dejó el modelaje y su lado más artístico para dedicarse a la conducción por primera vez. Y Marcelo Tinelli agradeció en el inicio del programa porque ahora, con una productora nueva de Cara al Bailando 2018, agradeció la oportunidad de estar nuevamente en la tele y de poder volver a trabajar luego de los problemas que tuvo con el grupo Indalo. Pero recordemos que Ideas del Sur fue comprado por el grupo Indalo y el año pasado, a fines de año, hubo problemas con pagos de sueldo y esto lo dejó muy mal al conductor. Vamos a escuchar lo que decía ayer en el primer programa. Primero, bienvenidos a todos, no solamente a todos los que están acá, trabajando delante de cámara. Estoy muy feliz, sino a todos los compañeros que están trabajando. Para nosotros es muy importante volver a trabajar después de tanto tiempo, después de todas las dificultades que pasamos. Así que, para todos mis compañeros que sé que la han luchado mucho, que han sufrido, que han estado meses sin cobrar también, y que la han aguantado mucho, le han puesto mucho el hombro. Para mí es un sueño, es una alegría, me emociona verlos acá otra vez trabajando. Así que, para todos ustedes, vaya mi reconocimiento, mi cariño, mi amor y mis felicitaciones otra vez. Y estoy orgulloso de estar otra vez acá en el piso trabajando con todos ustedes. Así que, un gran aplauso para todos los muchachos que hoy están acá otra vez. Bueno, ahí decía, lo que más le gusta es dar trabajo a la gente, hay que decir que mueve mucha gente. La verdad que la productora que tiene es impresionante, a pesar de todo lo malo que pasaron. Vuelve a apostar a la televisión, vuelve a apostar a tener su propia productora y así darle de comer a muchas familias. Sí, por supuesto. Perdón, ¿de dónde surgió esta versión de que Marcelo Tindén se quiere candidatear para presidente de la nación? Bueno, hace rato. Después de una entrevista con Luis Novaresio, donde sus mensajes eran como implícitos y muy de candidato. La gente está mal, la gente necesita más bienestar, nos estamos pasando por un buen momento. Entonces Luis Novaresio en un momento le dice, Marcelo, estás hablando como un candidato político. No, bueno, uno nunca tendría que decir. No lo descarto. Claro, no lo descarto, pero no, no es del momento ahora. Yo te voy a decir algo, no fue con Luis Novaresio, lo que vos decís es verdad, dio toda la sensación de que se estaba candidateando. Pero te voy a decir algo más, hace un par de años en su propio programa Moria Kazán le dijo, Tinelli usted va a ser presidente de todos los argentinos. Estoy hablando hace 3, 4 años. No es la primera vez que se habla, pero esta vez con más fuerza, es cierto que esta vez como que el rumor ha tenido otra potencia. Después de la entrevista con Novaresio. La entrevista con Novaresio fue muy explícito el mensaje de Tinelli. Tiraba unas frases, que no las recuerdo textualmente, pero tiraba unas frases de político, de augurio, de cómo va a estar el país, de qué necesita el país, de que hay que ver qué necesita la gente, como un manto esperanzador para todos los argentinos cuando los políticos están en campaña, por ejemplo. Vamos a hablar de quién va a estar o quién podría estar en el primer programa. Por eso recurrimos al archivo, porque estaría Luis Miguel. Desde 1992 que no está en un programa con Tinelli. A partir de todo el éxito que tuvo Luis Miguel con respecto a la serie, exactamente, ha vuelto a resurgir su figura, digamos. Entonces, aparentemente, según comenta Tinelli, estarían hablando con la productora de Luis Miguel y con su representante aquí en Argentina, para poder volver a traerlo. Le preguntaron y él dijo, yo tengo una muy buena relación con Polo Martínez, su amigo en la Argentina, su representante acá. Él también tiene un representante en México y toda una estructura. Después de esta serie, me muero por verlo otra vez en el piso. Esto fue en Ritmo de la Noche, que se transmitía por Telefe. Y esto fue en el 1992. Fue la última, una de las últimas apariciones que tuvo, o la última, que tuvo con Tinelli y Luis Miguel. Y esto pasó luego de que muriera su padre. Así que fue un momento muy sensible para él. Dice, Tinelli dijo, estuvimos en momentos muy importantes en la vida de él. Yo era muy cercano a Hugo López, que era su manager. Y en el año 92 murió su papá y él vino a cantar al programa. Era algo imposible, que no iba a programas de televisión, pero cuando lo vi bajar de la escenografía, no lo podía creer. Así que bueno, Tinelli haciendo fuerza para atraer a Luis Miguel. Y también contó que le gustaría mucho producir una serie sobre la vida de Ricky Martin. Y en el futuro, hacer ficción nacional. O sea, aparte de posible candidato, le gustaría también hacer ficción nacional a Tinelli. Y anticipó también de otras cosas que va a haber en el bailando, que va a haber más participación de los sueños, que se había quedado un poco relegado. Eso antes hacían un tape antes de presentar a los artistas. Ahora solamente se nombraba la fundación que representaban. Y van a estar los talentos, por ejemplo, dijo que van a estar ubicados en un lugar especial. En un show habrá un casting para los que quieran estar en este sector y habitualmente habrá imitadores y cantantes. Ah, por el Mago Sin Dientes. También. Va a haber como un show de talentos también dentro de... O sea, no solamente, viste, que a veces pasaba un nene que cantaba bien, que lo tocaban un poco antes de la producción. Pero ahora va a haber un espacio especial para los talentos que también van a tener su lugarcito dentro del show.